¡Vamos, Gino Cano! ¡Eh! ¡Debollito! ¡Para tu tío! ¡Con mucho cariño! Espera que no te vayas, abrázame por favor Dame el último beso, más fuerte Dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, otra bola es nuestro amor Usted seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte ¡Ahí, Panchito! ¡Con bastante sabor! Espera que no te vayas, abrázame por favor Dame el último beso, más fuerte Dame tu aliento ahora, más fuerte El tiempo ni la distancia, otra bola es nuestro amor Usted seguiré queriendo, más fuerte Abrázame y dame un beso, más fuerte ¡Fuerte, fuerte, abrázame fuerte! Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así Puerte, fuerte, abrázame así Fuerte, fuerte, abrázame fuerte Fuerte, fuerte, abrázame así ¡Gracias!